Buenos días, estamos aquí en Fuente Álamo, hoy es el día de arranque del servicio de parques y jardines del municipio de Fuente Álamo. Para nosotros supone un orgullo haber vuelto, quería confiar en nosotros de nuevo porque Fuente Álamo es un servicio que hemos llevado durante muchísimos años y bueno pues para nosotros es un orgullo, una maravilla estar aquí en este municipio que tanto amamos y tanto respetamos. Se trata de un servicio nuevo con renovación absoluta de maquinaria y vehículos y una novedad también en este servicio es la inclusión de medios de elevación propios, es decir, para pocas en altura, etcétera, es un servicio que va a ir mucho mejor de lo que estaba anteriormente. Hola, buenos días, yo soy Gustavo López Sánchez, soy el nuevo jefe de servicio de Fuente Álamo, muy ilusionado con este nuevo servicio. Vamos a llevar Fuente Álamo, su municipio, sus 12 pedanías, llevamos una maquinaria nueva, llevamos maquinaria sostenible, tenemos cubas de fumigación, vehículos propios, maquinaria de elevación, damos campaña de primavera, vamos a empezar con la flor de temporada sobre todo, que llega la primavera. El objetivo de STV Gestión en Fuente Álamo es mejorar las zonas verdes que lleguen a su máximo espectador y que todo el mundo en él pueda disfrutar de nuestro servicio.